Factoreo por grupos. Factorear las siguientes expresiones. Para factorear una expresión lo que voy a buscar es dos cosas que se asemejen para sacar factor común. Entonces, por ejemplo en el A tenemos, ¿qué cosas tenemos parecidas? Voy a hacer un poco de zoom. Tenemos tanto el A acá como acá. Tenemos el X acá y acá. Tenemos el B acá y acá. Y por último tenemos el Y que colorea este. El Y lo tenemos acá y lo tenemos acá. Entonces, ¿qué podríamos sacar factor común? Y podríamos juntar esto de acá y esto de acá. Entonces, ¿qué sacamos de factor común? Acá en los dos casos tenemos la X. Entonces podemos sacar la X para afuera y decir, bueno, esto va a ser X por A más B. Y esto de acá, bueno, fíjense que si hiciéramos la distributiva, nos queda AX más BX, que es lo que teníamos antes. Y esto de acá, ponemos un más. Y este paréntesis de acá, tenemos la Y en las dos partes, en los dos términos. Entonces, si la sacáramos de factor común, nos quedaría también A más B. Y bueno, entonces nos queda, fíjense que si hacemos la distributiva, nos queda AY más BI, que es lo que teníamos antes. Y ahora fíjense que podemos volver a ser distributiva, a ser factor común, porque tenemos tanto A más B acá, como A más B acá. Entonces piensen que A más B es un número aparte. Entonces A más B lo voy a llamar alfa. Entonces es lo mismo que si tuviera X por alfa, más Y por alfa. ¿Qué puedo hacer? Puedo sacar factor común alfa y me queda alfa por X más Y. Pero este alfa, yo había dicho que era A más B, entonces en vez de alfa voy a poner A más B. Entonces fíjense que puedo sacar factor común, volviendo a lo de atrás, puedo sacar factor común A más B de acá y acá. Entonces, cosa que me queda, A más B por X más Y. Y eso es el trabajo de factoreo que se hace en todos estos ejercicios. Otro ejemplo, este de acá lo vamos a hacer cruzado. En vez de sacar factor común X, voy a sacar factor común B primero. Entonces me queda B por X menos Y. Porque fíjense que acá tengo un menos, entonces cuando saco la B de acá, me queda menos Y. Fíjense, miren, saco la B, me queda menos Y. ¿Está bien? B por X menos Y más, y acá voy a sacar factor común A. Y fíjense que otra vez tengo el menos, y cuando saco la A me queda menos Y. Entonces me queda A por X menos Y. Este de X menos Y lo puedo sacar factor común, cosa que me queda A más B por X menos Y. Así con todos, ¿qué elijan sacar factor común? No va a afectar al resultado, porque al final siempre van a quedar dos cosas multiplicándose. ¿Está bien? Entonces, en los demás también se puede sacar factor común de cualquier cosa. Acá, fíjense, podemos sacar factor común, por ejemplo, en este de acá, podemos sacar factor común P. Entonces buscamos qué tiene P. Bueno, P tenemos acá y acá. Entonces si saco factor común P, me queda P por Q menos 4. Si saco factor común de acá, ¿qué puedo sacar factor común? La Q la tengo solo una vez, pero el 3 lo tengo acá y en el 12 también, porque 3 por 4 es 12. Entonces si saco factor común, me va a quedar Q menos 4. Fíjense, 3Q, 3 por 4, 12. Menos 12Q, sale de acá. Entonces, 3 por Q menos 4, saco factor común Q menos 4. Me queda Q menos 4 por P más 3. Ahí está, igual. Y así se hace con todos. Puedo sacar factor común X, puedo sacar factor común Y. Por ejemplo, voy a hacer este de acá que tiene cuadrados, que puede ser más complicado, puede parecerles más complicado. Entonces, ¿qué podemos sacar factor común? Podría agarrar, por ejemplo, acuérdense que 2A cuadrado es lo mismo que 2A por A. Entonces podría ser, por ejemplo, bueno, saco factor común 2A de acá y de acá, por ejemplo, ¿no? Podría. Pero lo que voy a hacer, que me parece más fácil en este caso, voy a hacer los dos casos. Saco factor común uno de estos dos. Saco factor común 2A. Entonces me queda 2A por A más B. Y acá saco factor común B. Entonces me queda más B por B más A. Saco factor común A más B y me queda A más B por 2A más B. Y me quedó. Otra cosa que podía hacer, si no, era sacar factor común AB. Entonces lo saco de acá y de acá. Pero fíjense que si saco factor común de ahí, me va a quedar AB por 2 más 1. O sea, por 3. AB por 3. 3AB me queda. 3AB por, perdón, más 2A cuadrado más B cuadrado. Y de acá no puedo sacar tanto factor común. Al final terminaría llegando a esto mismo que había llegado antes. Como ven, no son muy difíciles. Se hacen todos de la misma forma. Se busca dos números que son iguales, se los saca de factor común y con lo que te queda, te debería quedar, si no hay algo que se hizo mal en este ejercicio, te debería quedar dos términos que son iguales multiplicando. Cosa que se puedan sacar de factor común. Y te queda esto de acá. Vamos a marcarlo con un resaltador. Y te queda, fíjense, esto más esto en un término y en el otro te queda esto de otro de acá. El Q-4 que es lo que se saca de factor común.